Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal Hoy vamos a hablar de... No, 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 que este es mi canal Vale que ya lo vivamos juntos pero no vas a salir también en mi canal Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo blog de mi canal Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros Hemos decidido que nos vamos a vivir juntos Esta es nuestra nueva casa Porque si ya sabéis que los que tenemos canal de Youtube Si no vivimos juntos como que nos marchitamos o algo Un poco Así que este va a ser nuestro nuevo escenario de grabación Creo que Manu va a grabar con este fondo de aquí, ¿no? Que son las películas, los DVDs Y yo voy a grabar con todo esto de fondo Los DVDs, los libros, las fotos, los funcos Que hemos podido juntar y tenemos como una familia enorme de funcos ¿Te puedo ir yo? Si, estaba hablando ya con ellos Y hoy voy a hablaros de 5 escritores que de alguna manera me han marcado Que me han convertido en el escritor que soy Autores de los que probablemente he leído casi todos sus libros Y que además son súper versátiles Y en cada una de sus historias he encontrado algo completamente diferente Esto quiere decir que si de J.K. Rowling solo he leído la saga de Harry Potter La bendita saga de Harry Potter No la he incluido en esta lista A pesar de que es una de mis autoras favoritas, obviamente De algún modo esto es lo que yo busco en un autor Cuando intento aprender algo de él Y también lo que yo intento ofrecer a quienes quieren aprender de mí Para eso tenemos la web de www.escribunahistoria.com Para que conozcáis mis técnicas, mis secretos, mi manera de trabajar Y que podáis conocer a otros futuros escritores Que como vosotros también quieren escribir y publicar Ahí en la web podéis encontrar toda la información El plazo de inscripción dura hasta septiembre Podéis estar todo el verano haciendo los ejercicios Viendo la teoría, participando en el foro del rincón del escritor, etcétera, etcétera Además, como es online, vosotros decidís cuando os ponéis con ello Cuando queréis tomaros un descanso Cuando queréis seguir Y de verdad espero que mis consejos os sean muy, muy útiles Y el primer autor del que tanto, tanto he aprendido Es Neil Gaiman Y este libro de Stardust Es una de las grandes joyas de mi librería Como sabéis, además está dedicado Ya lo enseñé en algún vídeo, creo Nada menos que con un dibujo suyo Que estoy pensando recortar y enmarcarlo y ponerlo en una pared Porque de verdad que le tengo muchísimo cariño Y algo que me fascina de Gaiman es que puede escribir tanto juvenil como adulto Y que le guste a todo el mundo Que haga una fantasía mucho más épica Otra mucho más urbana Que se desarrolla en Londres, por ejemplo Como ocurre con los hijos de Anansi O versionar un clásico como el libro de la selva Con esta idea tan genial Con el libro del cementerio Donde un niño se pierde en un cementerio Cuando es muy bebé Y los propios fantasmas del cementerio Deciden acogerle y convertirle en uno más de la familia Esto que tengo aquí, por cierto Es la novela gráfica basada en la novela original de Neil Gaiman Y adaptada por P. Craig Russell Y también está publicada por Roca Editorial Pero es que además Gaiman no solo escribe libros Sino que también ha escrito guiones para películas Para series Ha trabajado en Doctor Who En videojuegos ¡Es un genio! ¡Cómo no voy a admirarle! ¡Es un genio! Y ahora viajamos no solo en el espacio Sino también en el tiempo Para conocer a Stefan Zweig Un autor del siglo XIX De Viena Maravilloso Uno de los grandes autores clásicos Que a mí me fascina Y que además ha acantilado Ha sacado prácticamente todas sus novelas Por no decir todas De hecho esto que tengo aquí Es su biografía Escrita por él mismo Y donde cuenta toda su vida Y cómo va escribiendo cada una de sus novelas Y por otro lado Sus libros podemos encontrarlos En dos ediciones distintas Por un lado Estas que son más pequeñas Son sus novelas sueltas Y muchas de ellas No son especialmente largas Así que podéis leerlas de un volado O en tomos como este En el que vienen prácticamente Todas sus novelas recopiladas Para que podáis leerlas Una detrás de otra En cualquier caso Este autor es fascinante Porque si lo lees ahora De verdad que no vas a sentir Para nada Que es un autor del siglo XIX Que en algunos casos A lo mejor podían ser más ribombantes Es una prosa ligerísima la suya Pero que llega al corazón completamente Y por ejemplo En Ardiente Secreto Que es mi novela favorita suya Podemos encontrar como protagonista A un niño de 6 o 7 años Que descubre Que el señor Del que se ha hecho amigo Y que parece que es un tipo genial La única razón Por la que le hace caso Es para llegar a su madre Por la que siente algo La manera en la que Stefan Zweig O Zeig Es que realmente Nunca sé cómo pronunciar este apellido Describe los sentimientos De este chaval Es increíble Cómo pasa De la adulación A la admiración Al posterior drama Al sentirse utilizado Por este hombre Es increíble De verdad Os recomiendo muchísimo Que os leáis esta novela Por favor Dadle una oportunidad Porque vais a flipar Y luego contadme en los comentarios O en las redes sociales Qué os ha parecido Y pasamos al plano nacional Con Maite Carranza Ya os he hablado en vídeos anteriores Del premio nacional Palabras envenenadas Pero tiene otra cantidad De libros increíbles Todos ellos Desde Magia de una noche de verano Que fue un libro Que de verdad Me desternillé Desde la primera página Con él De hecho Me reí en el autobús Pero también tiene una saga Muy muy conocida Y que de hecho Se ha publicado en un montón de idiomas Y por la que yo conocí a Maite Que es La guerra de las brujas Un urban fantasy Que se desarrolla entre España Y otros países de Europa Y en el cual conocemos a Maite Una chica que de repente Descubre que es una bruja Como el resto de las mujeres De su familia Y tiene que aceptar El don que viene con ella El hecho de que pueda saltar De una trilogía Como La guerra de las brujas A una adaptación Del clásico de sueño De una noche de verano Con magia de una noche de verano A un realismo Tan desgarrador Como el de palabras envenenadas A mi me parece fascinante Y por eso la admiro tantísimo Carlos Ruiz Zafón Es el cuarto autor Que más me ha marcado Como escritor de algún modo Y aquí tengo Marina Que ya ha salido En algún otro vídeo Pero han sido libros Como El príncipe de la niebla La sombra del viento O El palacio de la medianoche Los que me han descubierto Como se puede mezclar Una novela histórica Con misterio Con fantasía Y con un toque espeluznante Que te mantienen en vilo Capítulo tras capítulo Tras capítulo Y por último La maestra Entre maestras Laura Gallego Aquí tengo todas las hadas del reino Pero tiene una barbaridad infinita De libros De hecho en el escorial En la casa de mis padres Tengo una estentería completa Con todos sus libros Desde Memorias de Idún Hasta El coleccionista De relojes extraordinarios La leyenda del rey errante Las crónicas de la torre Me he leído prácticamente Todos sus libros Y es increíble Como en cada una de sus novelas Va mejorando su estilo Incluso ahora Va haciendo tramas más enrevesadas Y personajes mucho más complejos Para mí leer cualquier libro suyo Es como adentrarme en nuevos mundos Y estoy deseando Que salga su próxima novela Y esto ha sido todo por hoy Contadme cuáles son vuestras autoras Y autores favoritos Y si os inscribís A www.escribunahistoria.com Os veo en clase A los demás Nos vemos en el próximo videoblog Hasta luego ¡Adiós!